Sí, no, trabajando todas las semanas, trabajando todas las semanas para conseguir un triunfo, ya sea de local que nos hacemos más fuerte y con la gente que viene a apoyarnos igual, o ya sea estando de visita, o sea, el segundo gol, uno más para la vuelta, gracias a Dios salió igual el golazo y que nos dio el triunfo, eso es lo más importante. La lleva Reyes, tira al centro, le pica a cuatro posionarios chicas, ¡es gol! Aparte que la cancha igual no está en las mejores condiciones, nos cuesta tanto a nosotros que entrenamos aquí, a ellos también debe costar del doble. Esperamos que la gente siga viniendo a apoyarnos, la gente igual da el apoyo y la motivación para que nosotros sigamos con esto, logremos los triunfos y seguir día a día entrenando y dando lo mejor de nosotros, ya sea en los entrenamientos o en cada partido, que sigan apoyándonos, que se siente cuando está el público, el apoyo de ellos, cuando gritan y al festejar cada gol, y sobre todo si es un triunfo, vamos para adelante nomás, pues de aquí en adelante tratar de conseguir los tres puntos en cada partido, a mi mamita que está en el sur, le quiero mandar un saludo, y a todos los cabros de Filomena, todos Filomena, y ahí somos, gracias.